La señora Beisy Barrios, quien es, ya conocida en Retabuleo porque se dedica a trabajar humildemente en nuestro viejo municipio y es hija también del señor Rubén Barrios, pues que lastimosamente hoy fue agredida por la esposa del mismo. Buenas noches, la verdad fue un poco difícil tomar esta decisión, pero ya he callado muchas veces y lo siento mucho por el flamante diputado, porque como papá nos ha fallado, dice que no le importa, no le importa ni le importará nunca, como él nos lo ha dicho siempre, que a él no le importa lo que nosotros, sus hijos, pensemos para él, para los que piensan que él tiene muy unidad a su familia, están muy equivocados todos. La señora Ruth Saray Barrios me agredió, yo estaba en la casa de mi hermano, cenando, saliendo, cuando la señora pasa insultándome y todavía sobre eso se me vienen encima ella, la mamá, la hermana, y la verdad fue un momento muy incómodo, pueden darse cuenta, me dejaron así, así pero ya no pude defenderme y pues la verdad es muy difícil para mí como hija, pero ya estoy cansada de tener que pasar humillaciones por una mujer que no, que sinceramente lo único que ha servido es para desunir mi familia, nuestra familia, a mis hermanos, despegaba, los deja sin zapatos, tengo un hermano pequeño que vive con ellos que lo tiene así, que no deja que hable con nosotros, porque le va mal a mi pobre hermano, a mi hermano, no voy a decir los nombres de mis hermanos, pero el que sigue de mí, también lo quiso acuchillar en frente de mi papá, y pues mi papá no quiso hacer nada, ¿qué hizo? Mover sus influencias para que la denuncia ya no prosiguiera y se quedara ahí. Hoy yo vengo a poner la denuncia acá a la policía, lo hago público también, que si algo me llega a pasar, yo los hago responsables a ellos. La señora esta, Saraí, se cree porque tiene un hijo en la policía también trabajando y siempre me amenazó, diciéndome que si yo ponía algo, pues, de balde, y pues hoy llegó a agredirme, me dejó así, y pues yo espero que se haga justicia esta vez, porque si a mis hermanos no les hicieron justicia, yo espero que a mí sí, somos mujeres, creo, ¿verdad? Según ella. Y en lugar de tener envidia, yo traté muchas veces de llevarme bien con la señora, pedir perdón muchas veces sin hacer nada, pero no valió de nada. La señora solo estaba interesada en el dinero. Hay personas que saben toda esta situación, usted chato lo sabe, las personas que trabajaron en el canal saben la clase de mujer que es. Entonces, hoy yo pongo esta denuncia, lo hago público, para que conozcan a la señora, porque ha sido mala con nosotros, nos apartó de mi papá completamente, y es algo muy doloroso, porque no tenemos a mi mamá, pues Dios decidió llevársela, ¿verdad? Y pues, en cierta parte, pues gracias a Dios, no está para ver todas estas cosas que mi papá está haciendo. Nos ha hecho de menos, nos ha puesto por el suelo, por ponerla ahí en alto, porque dice que tienen un hijo, porque tienen un hijo ellos. Entonces, nosotros somos cinco, y nos dio la espalda, nos ha dado la espalda muchas veces. Entonces, hoy yo hablo por mis hermanos, porque sé que ellos a veces no lo hacen, porque no tienen el aqueo de poder hacerlo, pero yo hablo por ellos, porque Guayo y yo sabemos muy bien por lo que hemos pasado. Entonces, les agradezco mucho que estén acá, sé que esto se va a hacer viral. Me duele en mi corazón bastante, porque es mi papá, pero, como a él no le importa, entonces, lo que pensemos, y de que le vale si él nos falla o no, pues entonces, o yo me pongo en la posición de él, y como él dice hoy, o ha dicho siempre, duro y directo, o yo le doy a él, para que él sepa que yo no le tengo miedo ni a él, ni a nadie, ni a ella, y si algo logra pasarme sobre de ellos, que caiga todo el peso de la ley. ¿Su familia en lo personal lo apoyan? ¿Su tío Ramiro, la esposa, los sobrinos? Sí, me apoyan. Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes a él, ya han hecho la vida imposible, incluso hasta mi tío Ramiro, y pues, ni modo, ¿verdad? Así es la vida, pues, a veces se les olvida que primero tuvieron hijos, y después, pero ni modo, así es la vida dura a veces e injusta, pero yo sé que Dios se va a encargar de todo esto, y que se den cuenta muchas personas que tenían una venda en los ojos, la clase de persona que es ella, sobre todo, y de cómo ha envuelto a mi papá, y lo tiene así, porque lo tiene así, y él lo sabe muy bien, pero todo, yo sé que todo va a pasar, y que la ley se pueda cumplir. ¿Cuánto lo sentimos, veis, y nos solidarizamos con usted? Gracias, buenas noches. Bendiciones. Gracias. Bueno, en ese momento... Gracias.